Porque defendemos la escuela pública, denunciamos al gobernador Gutiérrez por no garantizar el ciclo lectivo completo. Porque no seremos la variable de ajuste, exigimos respuestas inmediatas al reclamo de recomposición salarial y mayor presupuesto para educación. Aumento salarial ya. ¡Basta de ajuste! Porque defendemos nuestras conquistas, rechazamos cualquier intento de modificar las condiciones jubilatorias. Defendemos el instituto, no a la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. ¡Basta de postergaciones! Aten. Conducción TEP.